¡No! Porque la rama donde me senté se rompió y me caí encima de ella. ¡Ay, por Dios! ¿Está herida? No lo sé, Carl dijo que se fracturó el cuello o algo así. ¿Pero qué luego? ¿Qué pasó? Me llamó Lunática, luego terminó conmigo y ahora debo conducir a Fresno a arreglar esto. ¡No puedes abandonarnos aquí a la escuela! ¡Vamos a otras vacaciones en los reyes! ¡Aguarda! ¿Qué se supone que haremos? ¡Aguarda!